Lo que me motivó es... yo soy un trotamundo, digamos, y bueno, estuve por varios países, en Ecuador, en Bolivia, y bueno, de hecho también dirigí el fútbol argentino, ¿no? Pero el fútbol uruguayo siempre me resultó importante, al margen de que se sacan jugadores muy importantes, que se van a Europa, como Argentina. Yo digo siempre que las ligas europeas son buenas y le dan calidad por los jugadores sudamericanos, tanto uruguayos, argentinos, como brasileros. Y bueno, a veces se lo subestima al fútbol uruguayo y no es tan así, porque nosotros tenemos un programa, ya vemos el fútbol uruguayo, vemos lo que pasa en los partidos, y tiene un seguimiento. Así que nunca hay que subestimar y hay que pensar en positivo, hay que pensar en la llamada del presidente, de los muchachos que me han arrimado, como Gaby Miglionico me hizo el contacto. Así que estoy muy contento de estar acá, es un desafío, así que esto recién comienza. Gracias. Gracias. Gracias.